Yo no voy a cuidar Ah, ni que pueda No, mamá, no Ay, chiqui, pa ¿Qué tal, macharajos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien porque yo estoy en la red for info fly Pero ya para que hablo más Y dicen que la burra sí quede frente a la escena Así que, comencemos una vez Porque el tema del día es Los hermanos Y este video viene gracias a motos Ronco, calidad garantizada Ya que me regaló el caquito Solamente falta la moto Y ya está morroco a mano Y si no tienes hermano, ¿qué importa? Primo Y si no tienes hermano Y tampoco tienes primo Y eres hijo único Pues mi hermano, ¿dónde te criaron? Los hermanos son las personas que amamos Y odiamos a la vez Pero entre hermanos se viven cosas bonitas Excepto si eres el hermano mayor Porque Pachadrapo, ser el hermano mayor Ponega una gran responsabilidad Tienes que cuidar a tus hermanos menores Y no importa si tienes 8 años Igual tú vas a ser el segundo padre de tus hermanitos Y Pachadrapo, tienes que cuidar a tus hermanitos menores Porque si no, tu vieja te agarra a golpes Ya, ya, ya mamá Sí, sí, acá está conmigo No te preocupes Yo lo voy a cuidar Ah, ni que fuera No, mamá, no Ay, chiqui, pa No, mamá, no pasó nada No, no, no No pasó nada, no, no Está bien, está bien Sí, ya, ya, ahí te voy para casa Ya, sí, está conmigo Ya, mamá Ya, ya, ya El chamario Oye, esa Oye, chiqui, un ratito, quédate acá No te vas a ir, ¿no? No, no, hermanito, quédate acá ¿Vas a ver que no? Sí, 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 ya Hola 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 ¿Cómo tal? Oye, disculpa ¿Conoce por acá algún praero para tomar el Metropolitano? ¿O algo por así? Sí, para allá ¿Para allá? A la vuelta, sí ¿Veo por acá cerca? Sí Ay, 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 ay ¿Qué? Y este, sí, pues yo recién me he mudado así ¿Qué? ¿Y has venido solo? No, he venido con mi hermano Cuántate No Chiqui Chiqui No No, no, cabrón Se me morré Chiqui, no, chiqui, ya te voy a rir, chiqui Chicos, ¿se han visto chiqui? ¿No lo han visto? ¡Chiqui! ¿Qué pasó? Oye, conchetones ¿Qué? ¿Dónde pasa? ¿A quién no se le ha perdido su hermanito menor por descuido o en el mercado? Bueno, yo me olvidé a mi hermano Y si eres el hermano menor, tienes que saber que vas a ser el esclavo de tu hermano mayor Es verdad, de verdad Los hermanos menores estamos destinados a ser el esclavo Obviamente, porque si no, tu hermano mayor te golpea Pero la ventaja de ser el hermano menor Es que tú te puedes victimizar Y obviamente, por ser el menor, tu mamá te va a querer a ti Y le va a agarrar a golpes al hermano mayor Y es ahí, facharajo, que siendo el hermano menor Tú te puedes vengar de tu hermano mayor ¡Hasta que yo! Mano, ahorita Mano, ahorita Ojo ¡Jajaja! ¿Qué va a hacer ahora? ¡Oh! ¡No lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! ¡No lo voy a decir a mi mamá, te voy a decirlo! ¡No lo voy a hacer! No, no te juegues así ¡Ojo! Que te quedó, grongeras O para ese mariquito ¿Eres una mujer? ¡Una mujer! ¡Oh, oh, oh! ¿Y grongeras, no? ¡No te juegues así, pego! Oh, 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 oh ¡Está doliendo! ¡Ojo! ¿Está manchado oye, está manchado? No. ¿Es que yo, bro? Oh, no llores, pede. Oh, no.λλo. yo no lo voy a hacer a mi mamá. Oh, no.no. No, yo lo voy a hacer a mi mamá. Oh, era broma.º. Yo lo voy a hacer a mi mamá. Oh, era broma, pichol. Yo lo voy a hacer a mi mamá. No, no, no. Ya, 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 ya. Ya te pago, te pago. Ya te pago, te pago. Tener hermano menor es complicado para charoca, pero bueno, mejor, no es eso. Lo peor de todo es tener una hermana o hermano chantajista No, 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 el alcahuete apañador pero te cobra Esos pacharacos son los peores Es yo, si vamos Yo, si vamos, escucha, me la mides y ya Rapito nada más, un rapi gana, un rapi No, es que mi hermano va a venir a ti más Dos, dos horas por día solo No, no, mi hermano va a venir, es que él es bien teloso Ah, que hermano, que hermano, vamos nomás Vaya y no le conozco a ese pavo Si ves un chibulo pulpin, debes salir que tal Vamos, de verdad, de verdad Ajá, así, así te quería encontrar pues ¿Qué es este? Mi flaco ¿Qué hace flaco esto? Ay, Dios hermanita, toma la ¿Qué pasa? No, que estaba diciendo que... No, cuñao, cuñao No, no, siéntate nomás Vamos a hablar un rato con mi hermanita Un gusto conocerte Ya, hermanita, ven un ratito aquí, quiero hablar contigo Venga ¿Cómo que tú flaco, ah? O sea que el otro pata Ah, o sea que trampeando Uy, no, esto se va a enterar él y mi mamá No, 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 ahorita me voy para la casa Ya, ¿cuánto quieres? Ya mira, por mi mamá y por el pata Ya dame dos cheques Cerrado, dos cheques Ya, ya, rápido, rápido, rápido Por ti entando ¿Como sigues haciendo tus cochinadas? Yo no me quedo callado No, ya, ya... Eh, mamá ven y te dejo ah Ya me voy, ya No, compañero, tranquilo ah Ya, hermanita, ven. Cuidete, ¿ya? Nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Hace sus tonterías, mi hermana es gasquibana. Tiene que ser... Pesorrilla, pesorrilla, tiene que ser. Pobre su flaco. Tienen, creo, no sé cuánto tiempo. Uy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Dónde vas? ¿Estás buscando a tu hermana por aquí? No, no, no. No está por acá. No, no. ¿Dónde está? No, no. ¿Dónde está? Vamos, vamos por otro lado. No, ¿por qué? Si yo cumplimos un mes, una hora y quince segundos. Ah, ¿un mes cumple? Ahí en el arbolito. No, no, no. No, no, no. Ok, chiqui. Pero siempre nos encontramos allá. No, no. Que la sorpresa que te vas a llevar. No, no. No vale la pena, mi hermana. No, Pacharaco. Un hermano así es capaz de cobrarte cupos. Yo lo hice así. Con un hermano Pacharaco, tú aprendes a pelear. Porque todo hermano alguna vez se ha tenido que pelear a golpes. Y más aún, Pacharaco, si son los dos de la misma edad. No, no. Eso es mecha segura. Sí, sí, Pacharaco. Con sangre. Porque solamente faltaba que tu hermano se pusiera tu ropa o tus medias. No, Pacharaco. Ahí sí se armaba la bronca. El municipio que viene siempre a arreglar. Bueno, está bien, pero siempre vamos a jalar. Por favor, Pacharaco. Yo no voy a poder venir, Pacharlo. Me cubren, me voy a poner un tono, ya. Pero, pero no te cueren mi ropa, Pacharaco. Todo la vida, Pacharaco. ¡Préstame, Pacharaco! ¡Plancha! Siempre enche mi ropa, Pacharaco. Parece bandido cuando me ponga. Ahí lo mando a meter, Pacharaco. ¡Préstame, Pacharaco! ¡Préstame, Pacharaco! ¡Préstame, Pacharaco! ¡Préstame, Pacharaco! ¿Y melos? Ah, sí. No, lo que pasa es que estábamos tres, ¿no? Ya. Eramos tres, pero he comido uno, ¿no? Y quedamos dos. A pesar no es el tema, Pacharaco. ¡Préstame, Pacharaco! ¡Préstame, Pacharaco! ¡Préstame, Pacharaco! ¡Préstame, Pacharaco! Mira, mis medias también las agarras. No las lavas. Mi calzoncillo las agarras y no sé, con sangrecita atrás. ¡Ay, qué comida! No sé qué estás haciendo con tu vida. No me interesa, pero... No te pongas mi ropa, Pacharaco. ¡Ey! 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 ¡Pero son hermanos! ¡O todos te meten! ¡O todos somos hermanos! ¡Elena! ¡O todos te meten! ¡O todos la vienes así! ¡O sal, sal de mi ropa! ¡O te voy a matar! ¡O nos echamos, Pacharaco! ¡Parao, Pacharaco! ¡Sentamos, Pacharaco! ¡No te meten la madre porque eres mi hermano, Pacharaco! ¡Pero sí, Pacharaco! ¡Pacharaco! Comenteme aquí abajo si tienes un hermano que se pone tu ropa. Yo tengo una hermana y aún así se pone mi ropa. No, yo ya la desfiguré a golpes pero no entiende, ¡no entiende! ¡Pero con los hermanos experimentamos un montón de cosas, Pacharaco! Pero a pesar de todo eso, Pacharaco, tenemos que aceptar que uno de nuestros hermanos es el favorito de mamá o de papá. Y saber que tú no eres el favorito de la casa, ¡no, mi hermano! ¡Eso es una apuñalada al corazón! ¡Biojo, miojo! ¿Tienes plata para comprar mis medias? ¡Claro, hijito! ¿Cómo no? Acá, acá tengo todo yo, yo le pongo un pincelito acá. Toma, llevarte todo, todo. Si me falta plata... Vienes. Te pido. Vienes, vienes, chiquita. ¡Claro, chiquita! ¡Ya, siga lavando, siga lavando! ¡Oye, hijita! ¡Ay, mi hermano! ¡Todo esto, mi hijita! ¡No, no, no! Yo también quiero ver plata, dame para comprar. Para comprar mis medias. ¿Qué medias? ¿La medias pezuniasa que tiene ahí, puesta la cintera? ¡Tú con tus pezunias! ¡Pero lo que quiero comprar! ¡No, tienes que lavarte los pies! ¡Vaya, vaya, vaya! Mira que yo cago plata. ¿Vaya? Sí, ¿no? Sí, sí. ¡Vaya, vaya! ¡Papá, ya está! Ya compré mis medias. Ahora quiero plata para irme a tu ñata. ¡Uy, hijita! No te preocupes. Acá tengo acá. Importante para la cena de Matara. ¡Gástatelo! ¡Ya, ya! ¡Gástatelo! ¡Diviertete ahí en la fiesta! ¡Papá! Yo también quiero para ir a la fiesta. ¡Ah! ¿Cómo que fiesta? ¡Todos los días tenés la fiesta tú! ¿Pero por qué le dejas a él? ¡Ah! ¿Porque eres hombre? Soy hombre. Ponte a lavar los servicios. Por favor, hijita, ya. Tienes que respetar más a tu hermano, ¿eh? Pero dame la verdad. ¿Tú nos quieres a los dos por igual? ¡Ay, hijita! ¡Pues por favor! ¡Claro que sí! ¡Ah! Yo a ti te quiero, hijita. ¡Pero este me cambió lo máximo de comer! ¡Yo soy hijita! ¡Todo se derrumbó! ¡Dentro de mí! ¡Dentro de mí! ¡Es la verdad! Pacharaco siempre hay uno que es el favorito. Así que Pacharaco, si tienes un hermano, agarra este video y pégalo en su muro para que se maten de la risa juntos. Y si eres hijo único, pues agarra este video y pégalo en el muro de tus amiguitos del guaguasi para que también se rían juntos. Y bueno, Pacharaco, no olvides suscribirte a este canal aquí en el botoncito de acá, un buen botoncito de abajo, unos rojitos, le das click y ya estás suscrito. ¿Para qué? Para que los videos te lleguen semanalmente. Así que ya sabes, pronto vamos a llegar a los 100K para que se ven algo bonito. Ya, muy pronto lo vamos a hacer solamente si llegamos a los 100K. Y Pacharaco, no olvides seguirme en mis redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, en todas me encuentras como Chiquihuelo. Y quiero mandar un saludoso para Anderson Asis, Jorge Machuca, Catita Rivera, Alex Mamayno y Daniela Bautista, Charly Saez y Alfredo Escobar que compartieron el video. Y bueno, Pacharacos, espero que les haya gustado el video. Ya saben que nos vemos la próxima semana con Chiquihuelo. Y bueno, eso es todo. Cuídense y gracias por todo el apoyo a toda la gente que me está apoyando. No olvides que estoy los jueves y los domingos. Solamente que estoy enfermo y ya me recuperé. Pero como yo sé que a ti mi salud no te importa. Bueno, voy a seguir subiendo videos. Y bueno, pues ya nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chiquihau. Gelerski ¿Qué corta con mis Júgueos? Lo corto. What? ¿La qué? ¿They quedó? ¿Alguien quedó? Porque tengo miedo. If you don't have to go on. Jajá. ¿Si? ¿Quién es el? ¿Qué va a hacer tu flaco? Este gordo, si... Vos, for. Celulítico, Que asco hermana Dígate Me empujo bastante 3,2,1 Grabando Siente raro grabar así en pasto Ya no hay arena Hay vereda Hay vereda Hasta bancas hay Mira todo lo que son de Youtube Tengo que irme a Miraflores Youtube Es la parte VERY plein Estos en marcha Suscríbete En marcha Sin 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 Sin